Te haré artista de verdad, tú solo has de cantar y aprende a sonreír. Verás tu foto en la pared, dinero a tu merced, prepárate a vivir. Un sueño de papel. Papel que el tiempo barrerá, tan fácil como el de fumar. Después tus sueños donde irán, como marchita la verdad. Se venden canciones, se compra popularidad. Traficar emociones para después tener risa. Y mi alma quiere llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!